Vamos con la lina ahí, canto así, y bien amigos, a veces nos quedó, y me vieron a usar, y en la vía de la calle, sorprendieron mi amor, yo viví en la riqueza, y sobre la riqueza, primero en este río, es que me encontré, a veces pasamos, y empezando a su lado, de su abrazo, y yo como a ser, si no me haces, no me haces en la vía, a veces nos quedó, y en la vía de la calle,朝 y no me haces, y en la vía de la calle, y me haces, ¡So faré!